Oramos a Dios para que nos dé fortaleza para el día malo. Regularmente lo que le pedimos a Dios es que no nos permita pasar por el día malo. Pero el día malo sí llega. Lo que no debe de llegar a nuestro corazón es lo malo. De hecho, Jesús cuando oraba por sus discípulos, en Juan capítulo 17, versículo 15, dice No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Una cosa es que el Señor nos libre del mal y otra cosa es que nos libre del día malo. A todos nos llega una mala noticia. A todos nos llega un momento difícil. Pero si eso comienza a afectar nuestro corazón, es lo que Jesús oraba para que nuestro corazón sea guardado y sea protegido. Orar al Señor para que nos libre del día malo es como tener ese ahorro en la que nosotros le decimos al Señor Ahora es que necesito esa fuerza y ese ahorro espiritual va a estar ahí para fortalecernos. Y a ti te prometió que siempre iría con ti, que no importa la tormenta que estás pasando, Él en su paz te guardará su barra y su callar. Cuando no puedes más, te pondrá aliento, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Porque Él a ti te dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque Él va a tu diestra, nunca más serás confundido. El ángel tus batallas peleará y la victoria te dará hasta que Él vuelva.